Aquí en el Palacio de Cibeles, en la sede del Ayuntamiento de Madrid, por acompañarnos por la enorme alegría, la grandísima alegría que nos diste a todos los españoles el 18 de febrero, si no me equivoco, 18 de febrero, cuando ganaste ese título de campeón del mundo del peso pluma en las artes marciales mixtas, en la UFC. Saludar también a Georgina, a tu mujer, que además estáis en estado de buena esperanza. Seguro que la niña no viene solo con el Campeonato del Mundo, sino con la niña también debajo del brazo. A todo el equipo que tienes, Iliato Puria, y que te ayuda todos los días para poder superar. Te decía que es una grandísima alegría, por muchas razones, poder tener hoy aquí a Iliato, tanto por el Campeonato del Mundo como por, en primer lugar, y a mí permítanmelo decir, que demostrar que no hay que nacer en España para sentirse profundamente español y para sentirse agradecido a España, porque tú has paseado nuestra bandera por todo el mundo, nos has dado esa enorme alegría y viniste con 15 años, a una ciudad, por cierto, también maravillosa, como es Alicante, pero yo creo que nos has dado todos una lección de amor, de compromiso y también de patriotismo. En segundo lugar, y por lo más evidente, por ese Campeonato del Mundo que ganaste el 18 de febrero, que levanten la mano cuantos piensen que los españoles nos íbamos a levantar a las 5 de la mañana de un 18 de febrero para ver un combate de artes marciales mixtas y que levante la mano quien piense que iba a tener la repercusión brutal que ha tenido en toda España ese Campeonato del Mundo y, por tanto, tenemos que estar muy agradecidos porque es fruto de tu esfuerzo personal, de tu sacrificio, de un sueño que tenía desde niño. A mí me dijo que me ha dicho que desde niño es lo que quería, era ser campeón del mundo de artes marciales mixtas, especialmente de la UFC y, por tanto, nos demuestras a todos que con sacrificio, con trabajo, con esfuerzo muy duro, con tu mentalidad, se pueden alcanzar los sueños. Y yo creo que eso para el conjunto de la sociedad es una lección muy importante la que tú nos transmites y, además, hacerlo en un deporte que no sale tanto en los medios de comunicación, pero que, sin embargo, has conseguido popularizar. Y, por eso, como estamos en la situación en la que estamos, lo único que yo espero es que podamos ver ese Topuria McGregor en el Bernabéu. Yo estoy deseando poder ver ese combate aquí en el Estadio Santiago Bernabéu y, por tanto, que todos los maileños podamos disfrutar de un acontecimiento deportivo de primer orden y de primer nivel y en el cual, nuevamente, puedes ver el cariño que sentimos por ti todos los maileños. Porque otra de las cuestiones que yo creo que ha llamado la atención para bien es la ola de cariño, no solo de admiración, de cariño personal y de apoyo que por parte de los españoles has tenido antes del combate y después del combate. Por tanto, para nosotros es un motivo de orgullo tenerte aquí en el Ayuntamiento de Madrid. Te pido una cosa, que te recibamos muchas más veces, que te recibamos muchas más veces, que puedas estar con nosotros en más ocasiones para poder celebrar todas tus victorias, para poder celebrar todos tus títulos. Te pido una segunda cosa, que sigas siendo el deportista ejemplar que eres, que estoy seguro de que lo vas a conseguir porque a mí tienes unos valores y unos principios que yo creo que son realmente útiles para todos nosotros. En tercer lugar y ya la última que te pido es que sigas siendo la gran persona que eres con todo lo que nos transmites, con tu forma de encarar la vida, con tu familia, con la fe que te acompaña, diciendo en todo momento qué es lo que te guía y sobre todo con ese ejemplo de superación. Así que solo te concluyo diciendo, Ilia, la ciudad de Madrid está extraordinariamente orgullosa.